Con un espíritu melancólico, pero un carácter alegre, ha llegado esta película a la plataforma de Netflix. La cual está lejos de ser perfecta, pero resulta como un respiro bastante agradable para estos tiempos pandémicos. Así que hablemos hoy, mis queridos cinéfilos, de esta cinta en Netflix y de Netflix llamada... La Excavación. ¡Cinéfilos! Que realmente no tienes idea de cuánto me ayuda a poder seguir trayéndote este contenido semana tras semana. Así que si dejas tu like, muchísimas gracias. Protagonizada por el genial Ralph Inés y la increíble Carrie Mulligan, esta es una de esas películas que curiosamente desde su póster se puede respirar por completo la atmósfera que impregnará a la película. Aquí podemos ver un atardecer que si bien anuncia que el sol está por esconderse, la luz baña todo el espacio. Y eso es precisamente lo que encontraremos en esta película de La Excavación. Una historia donde la oscuridad, en este caso la Segunda Guerra Mundial, está cada vez más cerca. Sin embargo, un gran descubrimiento llenará de ilusión a nuestros protagonistas. Basada en hechos reales, aunque con algunas libertades y también inspirada en la novela escrita por John Preston en 2007, aquí conoceremos a Edith Pretty, una mujer de un poblado de Inglaterra que contrata a un excavador para que trabaje en el terreno de su casa, ya que en este lugar se encuentran unos grandes tumultos funerarios, los cuales ella sospecha pueden esconder algo muy importante debajo. Debo decirte que disfruto bastante de las películas donde el oficio tiene un fuerte protagonismo, sobre todo cuando se trata de un trabajo o una profesión que raramente son retratadas en el cine. En este caso, por supuesto, la de un excavador. Porque aunque sí tenemos muchas historias alrededor de la arqueología, no son tantas las que se dedican precisamente a analizar el carácter, o un poco también el pasado de quienes realizan las excavaciones. Y aquí Ralph Inés hace un gran trabajo interpretando a un hombre vigoroso y a la vez misterioso, de no demasiadas palabras, pero que con su carácter denota el amor a su oficio. Por otro lado, Carrie Mulligan también está muy bien dando vida a esta mujer frágil, enferma, pero deseosa de trascender de alguna manera, ya que la trascendencia, de hecho, va a ser la columna vertebral de la historia en esta película. Y la verdad es que me gusta el cómo se ataca este tema desde diferentes ángulos. Por ejemplo, con la enfermedad de esta mujer, pasando por el mismo descubrimiento que carga con un pasado impresionante, el cual va a tener grandes repercusiones en el presente y el futuro, así como la guerra. La película intenta sobre todo transmitir la importancia de la historia y de la huella que nosotros dejamos en este mundo. Ahora, debo de decir que a nivel personal, la película sí logró germinar esta reflexión en mí, pero no por demasiado tiempo. Es decir, no es una película que me provocó seguir pensando en la trascendencia de nuestro paso por la tierra por demasiado tiempo. El efecto solamente me duró mientras estaba mencionando particularmente eso en la película. Algo importante a resaltar es que, a pesar de que la historia cuenta con bastantes momentos trágicos, la cinta nunca cae en un melodrama excesivo, lo cual es bueno. Pero por otro lado, algunas situaciones que pudieron haber sido más emotivas se retratan de cierta manera que no llegan a conmover del todo. Es decir, bueno, te pregunto más bien, si hubo algún momento en el que lloraste en esa película, te generó tanta emoción que se te salieron las lágrimas, o te parecía lindo, tierno, triste, encantador, pero no tanto como para llorar. Por lo menos sí, a mí nunca me conmovió hasta ese grado. Posiblemente lo que más ha desconcertado de esta película es el cambio repentino de foco en sus protagonistas, donde pasamos de Carey Mulligan y Ralph Inés a otra pareja interpretada por Lily James y Johnny Flynn. Es bastante curioso porque este cambio de atención del protagonista funciona bastante bien en la literatura, en los libros, en donde no importa si hay algunos capítulos que no están específicamente dedicados al protagonista como tal, porque el conocer a otros personajes nos ayuda a entender mejor su entorno. Sin embargo, en este mirar cinematográfico, el que nos hayan construido por una hora más o menos la relación de dos personajes, la cual logra intrigarnos y nos motiva a querer acompañarlos y de pronto estos pasen a segundo término, la verdad es que sí resulta un tanto extraño. A ver, la verdad es que yo sí disfruté bastante de este dilema por el cual atraviesa el personaje interpretado por Lily James, e incluso creo que daría para una historia en individual, por separado, pero atravesado como tal en la cinta, un poquito incrustado, la realidad es que el desarrollo de este romance pues sí se siente apresurado y sin demasiada cabida. Debo resaltar la hermosa e impecable fotografía de Mike Illy, quien logra convertir un campo en un paraíso visual y la verdad logra retratar una excavación de forma que, al igual que sus arqueólogos, cada centímetro de la tierra nos genere ilusión. La música también del debutante Stefan Gregory es muy bella, pero llegué a sentir que abusaron bastante de ella y que musicalizaban algunos momentos que de pronto no era tan necesario. Finalmente, La Excavación, mis queridos cinéfilos, es una historia o una película que tiene una trama bastante amena para seguir, que además no se limita en simplemente retratar un tema de romance o de amor, sino que utiliza un hallazgo arqueológico para hablar sobre la trascendencia y nuestra herencia como seres humanos. Por otro lado, sí es una pena que la atención o este desarrollo se haya tenido que dividir entre dos parejas. Una, claramente, mucho menos interesante que la otra. Yo por eso a esta película le doy... ...3 estrellas y media... ...de 5. Ahora es tu turno a decirme cuántas estrellas le das a esta película. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Y te invito a que visites nuestro sitio www.fraefoco.com.mx para leer más artículos de cine, series y muchísimas cosas más. Así como seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o cualquiera que sea de tu preferencia. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video